Cansados ante el deteriorado estado en el que se encuentra una de las vías principales del barrio Cristo Rey, como lo es la calle 73 que colinda con la ciudad de La Pipatón, la comunidad decidió cerrar la vía como forma de protesta. Esta calle tiene 20 años de estar así, llevada porque llega uno y va a obras públicas, pide una ayuda, vienen, medio raspan, le echan asfalto, los presidentes no han hecho nada, dijeron que para diciembre venía el proyecto, no vino nada, estamos esperando el proyecto y nada ha salido, estamos aburridos aquí de estar tragando polvo todos los días. Los residentes de este sector exigen la pronta presencia de los entes encargados para solucionar la problemática que allí se registra. Pues el problema que tenemos acá es que la alcaldía no sea hecho responsable del arreglo de la vía, ni el municipio tampoco se hace cargo de la limpieza aquí, como ustedes ven al fondo, la gente está botando la basura, están botando escombro, y entonces pues vino una vez el municipio, trajeron unas guarañas, trajeron unas bolquetas, y como resulta que hay un barranco, los señores no sé si es que les dio miedo trabajar o no sé, vinieron, medio limpiaron y se fueron. Asimismo manifiestan que debido al mal estado de la vía, personas inescrupulosas han tomado el sector como un botadero de basuras. Ahora la gente construye, el escombro todo lo tiran acá al frente, cuando no lo tiran al frente lo tiran en toda la mitad de la calle, aquí está una cosa que yo le grabé a un señor, que venía, usted lo vio ahorita, que el señor venía y bajó en un carro lleno de escombro y a tirarlo en toda la mitad de la calle, yo creo que eso no es justo porque nosotros también botamos por una alcaldía. Estos habitantes del barrio Cristo Rey esperan que los entes encargados tomen acciones lo antes posible para mitigar la problemática de manera definitiva.